Me encontré con miles de fotos abandonadas, traídas por el agua, de gente que nunca voy a conocer, ni tampoco sabré si sobrevivieron. Y memoriales, memoriales en todas partes. El edificio donde estaba el periódico principal de Fukushima fue destruido por el sismo y por el tsunami. Pero los periodistas querían mantener a la comunidad unida y decidieron seguir trabajando. Arrendaron una pequeña oficina y escribían sus noticias en estas grandes hojas de papel blanco y las colgaban afuera para informar a la comunidad. Habían sido destruidas sus máquinas, su imprenta, todo. Hoy, si visitan las oficinas, verán estas hojas gigantescas enmarcadas como un signo de lo que ocurrió aquel día. Esta muestra todos los pueblitos en los alrededores de Fukushima y la cantidad de personas que estaban desaparecidas en este momento. En mi cuarto viaje, visité esta escuela que había sido destruida. Y supe que algunos estudiantes, muy jóvenes, habían muerto. Habían sido mal informados y no se fueron a tiempo. Y fueron víctimas del tsunami. Hace mucho tiempo acá, conmovido por la historia. Hasta que decidí volver al día siguiente para exitar este lugar de nuevo. Y fue en ese momento cuando me di cuenta que en la sala de clase todavía estaban colgados los pizarrones. Y observando estos pizarrones, me preguntaba a mí mismo, ¿cuántas horas de su vida pasaron estos estudiantes muertos ante estos pizarrones? Es aquí que aprendieron del mundo, es aquí que proyectaban sus sueños. Pensé que estos pizarrones eran preciosos. Hice un cálculo aproximado y descubrí que los niños que habían perecido, habían pasado 15.000 horas de su vida frente a estos pizarrones. Es ahí donde cree la obra, a partir de este momento de descubrimiento. La titulé Umashimenkana, que significa We shall bring forth new life. En castellano sería algo así como Traigamos nueva vida. Y se la dediqué a un poeta, una poetisa japonesa que se llama Sarako Kurihara. Que era una poetisa extraordinaria y también una activista contra lo nuclear en Japón. Y también se lo dediqué a los niños de Ishinomaki que murieron en esta escuela. Umashimenkana es un poema extraordinario de Sarako. Ella había nacido en Hiroshima y ella sobrevivió a la bomba. Y esa misma noche su vecina dio a luz a un bebé y la ayudó. Y extenuada, volvió a su casa y escribió este poema. Sugiriendo que en el medio del horror tenemos que seguir creando nueva vida. Umashimenkana. Sugiriendo que en el medio del horror. Un video del horror. Love the Scèn. Abone all Damon. Seguiriendo que en el medio del horror. Las Illng 11. favorites de Usher y cercanos atrás de esos huevos. Gracias. Uma Shimenkana, demos luz a una nueva vida. Para el memorial logré recolectar 15 pizarrones. La familia de las víctimas aceptaron que yo los usara, me pidieron que los limpiara, que no dejara ninguna huella de los trazos de aquellos que murieron. Y los instalamos en un espacio gigantesco con muy poca luz. Invitando así al espectador a caminar en este espacio y ver de cerca estos pizarrones que contenían 15.000 horas de la mirada de las víctimas. Cada tres minutos ocurría lo siguiente. Invité a 15 estudiantes, compañeros de aquellos que murieron, que escribieran con sus propias manos y conozco esta palabra extraordinaria. Una Shimenkana. Y cada tres minutos las proyectamos sobre estos pizarrones. Una Shimenkana. demos luz a una nueva vida 2 2 3 2 3 4 5 9 9 10 En el centro en el espacio creé una pequeña escultura. Había descubierto en esta escuela tiza, tiza de colores en todas partes. Decidí recolectarla y construimos una caja de acrílico que la pusimos en el suelo, era solamente de cinco centímetros de altura y la llenamos de esta tiza de color que los estudiantes usaban para inventarse este nuevo mundo. Quería crear un campo de vida, un espacio de color y creatividad en el medio de este espacio oscuro con los pizarrones. En Japón. Esto es Suecia. Esta es la entrada de un pueblo que se llama Azcúgal. Esta es la alcaldía y esta es la iglesia. Este es el supermercado más importante. Es un camino peatonal. Y esta es la casa estándar. Es un pueblo de clase media. Viven 80.000 personas aquí. Este pueblito no existía hace 30 años. Fue creado por la papelera más grande del mundo que decidió instalarse aquí. Instalar una gran fábrica y empezar a fabricar papel. Tuvieron que traer a 3.000 trabajadores y ofrecerles habitaciones, un hospital, un colegio, una iglesia. Y nació este pueblo alrededor de esta fábrica. Se llama Stura Enzo. Hoy día, la economía del pueblo revuelve completamente en torno a la fábrica. Producen este producto que se llama Tetra Pak, que es un papel grueso que pareciera plastificado que se usa para producir cajas de jugos o de leche. Y es así como lo envían a todo el mundo. Me invitaron a hacer un proyecto en Skugan. En mi investigación descubrí muy rápidamente de que toda la infraestructura cívica y pública de la ciudad había sido financiada por la papelera. Pero se habían olvidado de algo. No había un museo, un espacio de arte contemporáneo. Sin embargo, conocí muchos artistas, porque los entrevisté, que vivían en Skugan. Entonces, mi proyecto consistió en crear un pequeño museo y, rechazando los fondos que me ofrecía la ciudad para hacer el museo, el proyecto. Le pedí al comisario que me consiguiera una cita con los directores de la papelera. Fue en mi cita y les argumenté, mire, señores, si ustedes han creado esta ciudad, me parece a mí que ustedes deben financiar el museo y no la ciudad. Porque tiene tanto valor como la iglesia, como el hospital. Le devolvimos el presupuesto al alcalde para que hiciera otras cosas y ellos financiaron este pequeño museo que faltaba. Y creamos el primer museo de papel del mundo. Mide 20 metros de largo, 8 metros de profundidad y 6 metros de altura. Comprimimos varias capas de Tetra Pak y las tensamos entre estas vigas de madera que también me proporcionó la fábrica, ya que usan la madera para crear papel. Utilicé una iconografía muy simple, parecida a la iglesia que está justo detrás. El suelo es de papel, el techo es de papel y como no se podía usar electricidad, creé una entrada bastante amplia para que llegara a luz natural y dejé esta parte abierta arriba, cubierta con plástico, para que también entrara luz. Para la muestra inaugural, invitamos a 15 artistas jóvenes de toda Suecia a crear una obra relacionada con el tema del papel. Este artista de Estocolmo creó una mesa ofreciendo papeles para que los niños hicieran esculturas de tipo origami en un museo de papel, en una ciudad de papel. Otro artista entrevistó a 50 habitantes de Skugan y les preguntó, ¿cómo es posible que en 30 años nunca se les ocurrió tener un pequeño museo? Y la gente contestó, estamos bien así, no necesitamos uno. Sin embargo, todos vinieron a la inauguración. Querían saber qué es un museo, qué es el arte contemporáneo. Teníamos música de la orquesta de la papelera. Y el alcalde, Leif Bergman, inauguró el pequeño museo. En su discurso dijo, no sé lo que está empezando usted, pero a mí me parece muy lógico que este artista chileno que vive en Nueva York venga a Suecia a ofrecernos un museo. Y este es el momento que está todo el mundo esperando cuando se corta la cinta y finalmente entran al pequeño museo. Y como en todas las inauguraciones no se puede ver absolutamente nada. Esta fue definitivamente la obra más exitosa. Estaba siempre ocupada, había cola de chicos queriendo ocuparla. Tuvimos que reponer los papeles durante todo el día. y al final del día era siempre así. Veinticuatro horas después de la inauguración, bajamos la bandera suera e hicimos lo siguiente. por favor este cerrado ¡Gracias! ¡Gracias! La construcción estaba prevista, estaba diseñada y todo el mundo sabía que se iba a destruir en 24 horas. La idea era ofrecer a la comunidad un pequeño vistazo fugaz de lo que es el arte contemporáneo y lo que es un museo de arte contemporáneo. Y una vez que lo hayan visto, quitárselo. Yo no quería imponer una pequeña institución a una comunidad que decía que no lo necesitaba. Unas pocas horas antes de la quema, se acercaron un grupo de ciudadanos de Schubert, diciéndome, Señor Kear, ahora entendemos lo que usted quiere hacer. ¿Sabe? Nos gusta. Mantengamos el museo. Le dije, pero no se puede. Esta estructura es muy frágil, no va a resistir la primera nieve o la primera lluvia. Le dijeron, pero mantengamos las fundaciones, mantengamos algo, después podemos construir algo más sólido después. Le dije, mire, lamentablemente creo que es importante completar el proyecto, además que llevo seis meses trabajando con los bomberos para asegurarme que esto se queme solo y no el pueblo entero. Y es un gran desafío para ello y quiero completar el desafío. Después tenía una cena con el alcalde y apareció un grupo de ciudadanos ecologistas. Y me decían, Señor Kear, no creemos que es correcto que usted queme esta madera. Necesitamos un nuevo parque de niños en el centro de la ciudad y queremos usar esa madera para nuestro parque. Y yo les dije, pero ¿cómo? Llevan treinta años haciendo papel aquí con madera. ¿Por qué quieren mi madera? Me dijeron, porque somos ecologistas, no nos parece correcto que usted queme esta madera. Yo les dije, mire, por favor, quiero terminar mi proyecto, creo que es importante que se complete. Me dijeron, Señor, ya nosotros vamos a boicotear su proyecto y vamos a dormir en su museo hasta que usted vuelva a Nueva York. Así tuve que negociar. Les dije, mire, ¿qué tal si yo les diseño el parque de niños gratis, con madera que usted consiga en la papelera, pero me dejan terminar este proyecto? Aceptaron. Un año después volví y diseñé el parque. Pero siete años después me invitaron de vuelta como arquitecto para crear un pequeño museo de arte contemporáneo permanente. Ahí se va a cerrar el círculo, se va a inaugurar en 2021. La idea fue crear de manera dramática la destrucción de una estructura que no existe, para que se dieran cuenta lo que significa no tener un espacio de arte y cultura. La concepción de él está diseñada. La costal de Skugal en Skugal, Suecia. Esto es la ciudad de Montreal, en Canadá. Cuando uno camina desde el centro hacia el sur, pasa por una zona que se llama Chinatown, que es una zona habitada por gente de origen asiático, y llega a la catedral, que marca el borde, la frontera entre el Nuevo y el Antiguo Montreal. El Antiguo Montreal es una zona con muchos paseos peatonales, boutiques, cafés, restaurantes. Es el lugar donde viene la gente y los turistas a pasarlo bien. Bueno, me invitaron a intervenir en esta torre que se llama la cúpula. Esta cúpula había sido la sede del Parlamento canadiense, pero se quemó. Por lo tanto, se reconstruyó porque era un monumento nacional, pero se quemó una segunda vez. Lo volvieron a reconstruir. Se quemó una tercera vez y se quemó finalmente cinco veces. A la quinta vez lo reconstruyeron de nuevo, pero el Parlamento canadiense se fue a otra parte. Y hoy día está vacío. Y es un hito en la ciudad. Y me ofrecieron intervenir aquí. Es equivalente a nueve pisos de altura. Y aquí me subí al techo de la iglesia, que está a unos 100 metros de la cúpula, para ver el alcance visual de la cúpula. Y es más o menos un radio de siete cuadras alrededor. Visité siete veces Montreal, tratando de entender el contexto y captar la ausencia, la esencia del lugar y de esta cúpula. ¿Qué es lo que pide este lugar? ¿Qué es lo que pide la cúpula? En una de mis visitas, tal vez la sexta o la séptima, iba caminando hacia la cúpula. Cuando observo este pequeño van o camión, y veo que tres hombres sacan de este van unas cajas llenas de frutas y verduras. Curioso, me acerqué. Y vi que en el camión decía, juntos es posible de aliviar el hambre. Entonces, ahí me puse aún más curioso, porque no había ningún cartel evidente en el edificio, en la fachada. Y fui a la puerta y finalmente descubrí este signo, muy modesto, casi invisible, que yo no había visto antes. Que decía, a qué oigo no. Toqué el timbre, me recibieron y descubrí un albergue de indigentes. Gente que no tiene un techo donde dormir. Conversando con la directora, le explicó que en ese albergue lo usaban 1.500 personas diarias. Les ofrecían desayuno, almuerzo y cena, sin hacer ninguna pregunta. Me enteré en la conversación que habían otros dos albergues, dos cuadras y tres cuadras más allá. Los fui a visitar. Uno estaba aquí, en el subterráneo de esta iglesia, se llama el Refugio de los Jóvenes. Aquí recibían a 900 jóvenes, les ofrecen un locker, una cama y una ducha por dos semanas. Y finalmente, esta gran villa, que se llama la Maison du Père, la Casa del Padre, donde ofrecen pequeños departamentos a familias enteras, donde se pueden quedar hasta tres meses. Y todo esto ocurría en la más extraordinaria invisibilidad. Empecé a visitar estos albergues y conversar con la gente que se veía en esta situación dramática, de ser indigente. Y casi todos me decían lo mismo. Somos invisibles. Salimos a la calle a pedir ayuda, a pedir limosna, y la gente no nos ve. Somos parte del inmobiliario urbano de la ciudad. Somos como un tarro de basura o como una lámpara. Este es un fenómeno mundial, en todas las ciudades, grandes ciudades ocurre. La gente prefiere mirar hacia el otro lado. Y conversando, yo quería tratar de captar qué puedo hacer. Y evidentemente, el tema de la visibilidad era el tema que más les preocupaba. Porque ellos me decían, tenemos donde dormir, donde comer, cuando salimos a la calle, no es que las monedas que me van a dar va a hacer alguna diferencia en mi vida. No, yo quiero establecer un contacto humano con gente, que reconozcan mi humanidad. Me fui de vuelta y tres meses después volví con una idea. Que se la propuse al conjunto de indigentes y les pedí que votaran. Que yo lo iba a realizar solamente si tenía el apoyo de ellos. Y aceptaron y se realizó el proyecto. En la cúpula, instalamos 100.000 watts de luces rojas. De tal manera que cuando se prenden, la cúpula se ilumina de rojo por una fracción de segundo. Así. Y esto lo conectamos a un sistema dentro de los tres albergues. Se lo voy a mostrar, pero les aviso que no van a ver a ningún indigente, porque quería respetar su privacidad. Aquí estamos en el Refuge des Jeunes, entramos a la recepción y observemos el cartel a la derecha. Donde hay una fotografía de la cúpula, un texto que explica el proyecto y que sugiere a los indigentes, si quieren que su presencia en los albergues sea visible en la ciudad, por favor, aprieten este botón. Y es así como cuando entran, aprietan y la luz se prende roja en la cúpula por una fracción de segundo. Esta intervención trata de informar a la sociedad de la situación diaria de los indigentes. Un flash rojo se va a iluminar a cada vez que usted apoye este botón. Van a ser testigos de su presencia creciente en los albergues, pero al mismo tiempo vamos a respetar su dignidad y su privacidad. Queremos transformar la cúpula en un signo socialmente doloroso. Esta intervención va a reproducir metafóricamente una señal de destreza visible el día y en la noche, en el sector del viejo monreal. Esperemos que esta acción crea un escándalo en la conciencia social y tal vez transforme su condición. Entonces la gente venía a esta zona de la ciudad a cenar, a tomar, a bailar. Y se ve siempre la cúpula a una cierta distancia. Y empieza a prenderse la luz. Señalando que otro indigente entra en otro albergue. Esta imagen fue reproducida en toda la prensa canadiense. Y bajó a investigar los periodistas, la televisión, la radio. Y empezaron a conversar con los indigentes. Subitamente se volvieron humanos. Tenían un nombre, una personalidad. Hablaban, conversaban, los fotografiaban. La gente venía de noche y de día a la zona solamente para ver la cúpula iluminándose, anunciando que otro indigente entraba a otro albergue. En ese momento habían catorce albergues en la ciudad de Montreal. Entonces todos se quisieron juntar y conectarse a esta torre, para transformar la torre en la torre de la vergüenza, para que la ciudad actuara e hiciera algo por los indigentes. Pero después de seis semanas el alcalde dijo basta y terminó el proyecto. Para mí esto era un retrato. Un retrato de los indigentes en la ciudad que no vemos. Pero es un retrato respiruoso, sin develar sus caras, sus nombres. Y cada flash rojo que iluminaba la cúpula era una foto que se estaba sacando de ellos, respetando su privacidad y su dignidad. También la luz roja para mí hacía referencia al fuego, al fuego que destruyó esta torre cinco veces en historia. Pero aquí no es el fuego que está destruyendo la torre, sino que es la sociedad canadiense que está siendo amenazada por el hecho de no tener casas para 15.000 personas en Montreal. Luces en la ciudad, en Montreal. Europa recibió el premio Nobel de la Paz hace un par de años. Algunos, como yo, estábamos escandalizados. Porque Europa se ha transformado en la fortaleza que expulsa inmigrantes. Esta es la ceremonia de premiación del Nobel de la Paz y lo va a recibir el señor. El señor Barroso hace poco declaró que se retiraba de la Unión Europea e iba a ir a trabajar para Goldman Sachs, el banco responsable por la crisis del 2008 y 2009. Estas son las imágenes tristes y lamentables que nos han llegado de Europa en los últimos 15 meses. Gracias. 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 Esta supuesta nueva crisis de inmigración no es nueva. Ha ocurrido siempre. Es por eso que hoy hay 65 millones de refugiados en el mundo. Pero Europa no los veía. porque antes las caras eran negras la mayoría de los inmigrantes que llegaban a Europa hasta hace un par de años eran africanos que llegaban por los países más pobres de Europa por Grecia, por Italia, por España y Portugal entonces los medios de comunicación simplemente los ignoraban que llegaban a Europa estamos aquí en Lampedusa una pequeña isla italiana al sur que se ha convertido en un verdadero prisión al aire libre con más de 15.000 refugiados esperando un destino estas son las imágenes que la autoridad italiana prefiere dar de Lampedusa y efectivamente hay un rincón en una playa que sigue siendo la playa de los turistas pero todo el resto de la isla es una verdadera prisión yo he trabajado por más de 25 años sobre el tema de la inmigración quiero compartir con ustedes un par de proyectos uno más antiguo y uno más reciente esto es Helsinki, la capital de Finlandia es una ciudad bellísima donde lamentablemente estas son las imágenes que se pueden captar hay un nacionalismo brutal hay un nuevo partido que se llama los nuevos finlandeses que han obtenido casi el 25% de los votos que son ferozmente racistas y anti-inmigrantes xenófobos y anti-europeos unos años antes me habían invitado a hacer un proyecto en Helsinki y yo en mi proceso de investigación descubrí muy rápidamente lo homogénea que era la sociedad finlandesa y cuando estudié las cifras descubrí que Suecia, Dinamarca y Noruega habían recibido a un millón de inmigrantes en los últimos 10 años mientras que Finlandia habían recibido a 37 y descubrí también que Finlandia tenía una política de inmigración muy restrictiva basada en parte por el hecho de que por 600 años Finlandia había sido ocupada por los suecos o por los rusos entonces tiene una mentalidad extremadamente insular pero a mí me pareció irónico y contradictorio que Finlandia en ese momento era un candidato para pertenecer a la comunidad europea yo me decía, pero como por un lado quieren ser parte de esta comunidad de otros países diferentes y por otro lado cierran las puertas a personas de otras comunidades me parecía que no podían tener ambas cosas a la vez creé un proyecto que necesitaba ayuda legal y me asesoró Matty Worry un extraordinario abogado de los derechos humanos en Finlandia y también un activista ecológico él era presidente de Greenpeace en ese momento y él me asesoró y pudimos realizar el proyecto que se llamó un millón de pasaportes finlandeses dice exactamente lo que tenemos aquí después de seis meses de pelear en la corte con las autoridades de inmigración de Finlandia me aprobaron el imprimir un millón de pasaportes finlandeses pero la condición bajo contrato fue que se siguieran detrás de una barrera transparente de alta seguridad acepté también se me pidió que se quemaran los pasaportes al final de la muestra con presencia de las autoridades de inmigración y que no se pudiera filmar ni fotografiar la quema de los pasaportes acepté ¿por qué un millón? yo había calculado que en la mayoría de los países de Europa aproximadamente el 20% de sus poblaciones son extranjeros o descendientes de extranjeros como Finlandia tenía 5 millones de habitantes si tuvieran una política de inmigración normal como el resto de Europa deberían tener un millón de extranjeros estos son sus pasaportes yo quería preguntarle al finlandés común ¿quieren vivir de esta manera insular o quieren integrarse al mundo y recibir nuevas ideas nuevos sonidos nuevos colores? trabajé mucho con el diseñador de luces del museo porque quería que la gente los finlandeses se vieran reflejados a sí mismo en el vídeo ligeramente y que vieran a través de sí mismo de la imagen de sí mismo estos pasaportes la obra cumplió su objetivo fue muy polémica de gran controversia toda la prensa produjo la obra se escribieron innumerables artículos sobre el tema de la inmigración en Finlandia y eso es lo que yo quería quería provocar una discusión pública en torno a ese tema artículos en favor en contra esa es la capacidad del arte a veces pero para mí aparte del objetivo cumplido la reacción más emotiva para mí fue que un joven ciudadano finlandés vino a ver la muestra en la mañana y se conmovió al punto de que se volvió a su casa y volvió en la tarde con su propio pasaporte y lo tiró por sobre la reja en un acto de soledad al final de la muestra lamentablemente por contrato codiciante tuve que quemar los pasaportes y no se pudo ni fotografiar ni filmar la quema sin embargo logré robarme 200 pasaportes y todavía no sé qué hacer con ellos un millón de pasaportes finlandeses en el zinc supongo que habrán reconocido esta imagen que le dio una cara a la inmigración siria en Europa un millón y medio de sirios llegan a Europa y otros 5 millones están en campos de refugiados en Turquía en el Líbano y en Jordania pero no existían hasta que apareció esta imagen en la prensa internacional y le dio una cara y un nombre a la crisis siria este niño se llama Alan Kurdi en realidad su nombre verdadero es Alan Shenu pero la prensa le puso Kurdi porque era un sirio de origen kurdo y simplemente le pusieron Kurdi porque en ese momento no sabían su nombre su familia se había escapado de la zona kurda de Siria que se llama Kobani y en este viaje murió la madre y otro hermano con él el único que se vivió fue el padre aquí está el padre de Alan frente a su casa destruida de Kobani todo Kobani está destruido hasta hace seis meses las fuerzas francesas y norteamericanas seguían bombardeando Kobani pero no es solo Kobani es todo Siria que está destruido como fui invitado por el centro de la imagen y porque el trabajo se dedica a lo que llamo la política de las imágenes decidí compartir con usted la historia de esta imagen tan extraordinaria que cambió el curso de la historia en cuanto le dio visibilidad a la crisis siria fue sacada por esta fotógrafo turca e inmediatamente envió la foto a su agencia la foto original era esta una foto donde se ven dos policías no uno solo se ven dos pescadores un poco atrás se ve el cielo se ve una carretera se ven dos autos es así que la descubrió el editor de fotografía de The Independent en Londres inmediatamente captó el potencial extraordinario de esta imagen e hizo lo siguiente y el título de la primera página de Independent decía Somebody's Child el hijo de alguien fue fulminante en los próximos tres días esa imagen o una imagen de la secuencia va a aparecer en más de 5.000 periódicos en el mundo ese es el poder de una imagen y esa imagen por ejemplo el Daily Mirror pone esta imagen en la primera página este mismo periódico es uno de los periódicos más anti-inmigrantes de Europa que ese día frente a esta imagen cambia de idea esto es lo que hacía el Daily Mirror unas semanas antes el Daily Mirror tan racista como el Daily Mirror también hace lo mismo usa esta imagen en la portada antes pedía que fueran los militares a Calais el campo refugiado o hablaba de las masas en las calles o preguntaban ¿cuánto más podemos aceptar? El país es una imagen que estremece la conciencia de Europa Le Monde dedica un editorial en la primera página nunca ha visto Liberación quiere diferenciarse pone esta imagen en la portada con el título Agir que significa actual pero dedica seis páginas a la crisis de las cuales una doble página a esta imagen y un análisis de la situación en una editorial en la página siguiente ¿por qué no publicamos antes la foto de alguien? Mi artículo favorito fue este de la estampa de Torino fue el mismo editor Mario Calabresi que escribió un texto de una belleza de una poesía impresionante y lo que es extraordinario es el título La playa donde se muere Europa Es Europa que se muere en esta playa Anuncia Calabresi La nación argentina dice una tristeza sin fronteras Las redes sociales se volvieron absolutamente locas con esta imagen Aquí una selección de tweets Es así como su historia debería haber terminado dice Steve Dennis que se muere tienes mucha suerte Aylan somos víctimas de la misma guerra pero a nadie le importó nuestra muerte esto es un artista en New Delhi en India vergüenza, vergüenza, vergüenza esto es un grupo de performance en Marruecos esto es en Gaza en Palestina ocupada un colegio entero vino a rendirle un homenaje a Alan Sheno esto es un mural en Frankfurt otro mural en Sao Paulo esto es una galería en Sinti y esto es el artista Ai Weiwei reproduciendo la misma pose de Alan Sheno fue fuertemente criticado por este acto de este gesto la razón era la base de la crítica era de que desde que murió Alan más de 175 personas han muerto en esta misma playa por lo tanto no era necesario reproducir este cuerpo cuanto los otros siguen llegando muertos quise hacer un proyecto con esta imagen que había cambiado la percepción de la inmigración en Europa y recreamos la imagen más completa de la playa pero sacamos el cuerpo de Alan de la fotografía pero son todos elementos de las diferentes fotos que las pusimos juntas y con esta imagen creé una obra que se llamó The Gift El Regalo era un cubo azul que 37 voluntarios repartían por la ciudad de Basilea que era una de las ciudades más ricas del mundo y lo hicimos al mismo tiempo que la feria de arte más importante del mundo se acercaban a gente en la ciudad y en la feria y simplemente decían le puedo ofrecer un regalo cuando se abre la caja hay un texto que dice cuidado este regalo lo va a cambiar y hay un texto que se basa en el texto maravilloso de Calabresi de la estampa de Torino y al final dice por favor desasemble esta caja completamente y reasemblela de manera que el interior quede al exterior y se encuentran en la parte de atrás con un llamado a donar a la MOAS que es una nueva ONG extraordinaria que apareció hace muy poco hace 5 años significa Migrant Offshore Aid Station que se dedican a salvar a la gente que se está hundiendo en el mar entonces la idea era ofrecer este regalo a cambio de que la gente voluntariamente hiciera una donación a MOAS MOAS trabaja con dronos pero no aquellos dronos criminales que matan a inocentes en Yemen en Pakistán en Afganistán y en Irak conducido por soldados norteamericanos en tiendas en Las Vegas o en Miami no no aquellos dronos que han matado más de 5.000 inocentes personas incluidos niños y mujeres gente sin nombre sin apellido sin visibilidad alguna no estos dronos están vigilando las altas aguas del Mediterráneo y cuando observan un barco que se está hundiendo envían la señal y ahí aparecen los barcos de MOAS esta es la única estrategia legal que existe en este momento para salvar a la gente uno no puede acercarse a estas embarcaciones precarias porque uno es acusado de ser cómplice del tráfico humano pero si se está hundiendo ahí se puede y eso es lo que utiliza MOAS como estrategia han salvado a miles y miles de personas que ya se estaban hundiendo nosotros repartimos las cajas repartimos 12.000 cajas y para mí no solamente queríamos recolectar dinero para MOAS sino que además tener una conversación con la gente y los voluntarios a veces se pasaban 30 minutos conversando con alguien para explicar de qué se trataba el proyecto aquí estamos en la feria juntamos un poco más de medio millón de euros y fuimos invitados a hacer lo mismo en el mar Adriático en Italia donde también aparecen cuerpos todo el tiempo y reproducimos entonces reprodujimos otra vez la caja y la destruimos nos pusimos a dormir es tiempo para nosotros de despertar la actitud de Europa ha sido absolutamente inaceptable se están levantando barreras y teniendo restricciones a más y más inmigrantes la diferencia está en que no los gobiernos no los políticos sino que el pueblo la gente está recibiendo a los inmigrantes a los refugiados en contra de las propias leyes de sus países y eso ha sido muy esperanzador países pobres en crisis económica como Grecia ha recibido casi un millón de inmigrantes gracias a la gente que los quiere acoger en plena pobreza lo mismo con Italia con España con Portugal crean centenares de ciudades refugios en contra de las leyes españolas para recibir a sus inmigrantes una organización creó lo que llaman un corredor humanitario en Italia hace una labor absolutamente extraordinaria y hay miles de historias individuales de gente que decide ayudar este es un ¿cómo se dice? alguien que fabrica pan un panero panero griego que se fue de Atenas y se fue a la zona donde están llegando los inmigrantes y empezó a fabricar una cantidad enorme de pan contrariamente a estos gestos maravillosos de solidaridad aparecen en todas partes políticos neofascistas en Hungría se llama el primer ministro Víctor Orban que está contradiciendo todas las leyes humanitarias de Europa y Bruselas incluso está considerando echar a Hungría de Europa por lo que están haciendo en contra de los inmigrantes Austria Alemania incluso Suecia tiene ahora un líder xenófobo y anti inmigrante la República Checa Holanda Francia en todos estos países estos partidos brutalmente fascistas tienen entre 10 y 25% de la población de la población Israel y por supuesto el peor de todos la prensa del mundo le advirtió a los americanos de la insanidad esa es la palabra que tienen aquí de lo que venían si votaban por este señor pero no escucharon y salió elegido presidente el fin del mundo dice esta portada extraordinaria de Der Spiegel el diseño es de un artista refugiado cubano irónicamente America First de nuevo el diseñador es el mismo artista Ariel Rodríguez de origen cubano y cuando pensamos que habíamos tocado fondo la situación empeora aún más aparecen todos estos grupos neonazis alrededor de Estados Unidos porque el señor Trump les ha dado permiso de ser público ni alguna prensa reacciona como puede hay algunas excepciones Alemania fue por un momento extremadamente generosa y eso fue a través de Angela Merkel que arriesgó su puesto de de primer ministra alemana al aceptar casi un millón de refugiados Inglaterra Londres en particular a pesar del Brexit hizo algo extraordinario eligió como alcalde de Londres a este hombre a Sadik Khan que es un musulmano es la primera vez que una gran ciudad europea elige a un musulmán como alcalde poco más al norte tu y yo ha sido extremadamente generoso con los inmigrantes es alguien que no es perfecto sabemos todos los problemas que existen pero con el tema de los inmigrantes ha sido extremadamente generoso y es un ejemplo muy importante para el resto del mundo quisieramos que la gente que los gobernantes y políticos de otros países siguieran su ejemplo Canadá tiene una relación muy especial con Alan Shenu porque su tía vivía en Canadá y ella estaba tratando de traer a su familia a Canadá y pasó esta tragedia una semana después logró traer al resto de la familia pero obviamente había perdido a su concuñada y a su a su sobrino a los dos sobrinos entre otras cosas Trudeau y repito hay muchos problemas con Trudeau pero eligió como ministro de inmigración a un ex inmigrante de Canadá de origen etíope Ahmed Hussein con Trudeau Señoras y señores, este es el primer ministro de Canadá. El mundo necesita de políticos iluminados. En el mundo del arte, la reacción que encontré más poética y simple a la inauguración del señor Trump fue Yoko Ono. Que envió este tuit a sus seguidores. El Marshall Sculpture Center es uno de los grandes museos de Estados Unidos que se dedica a la escultura. Son cinco naves enfrentadas a un parque de esculturas del siglo XX y XXI. Fue diseñado por Renzo Piano, de tal manera que el techo iluminara con luz natural a las esculturas sin que pasaran rayos del sol. Tiene una colección magnífica de Giacometis. El Nashor cumplía diez años. Me invitaron a crear una obra en homenaje al Nashor. Este es el jardín detrás de las cinco naves. Algunas de las esculturas. Aquí tenemos un Richard Serra junto a un Gota. ¿Quién hubiera pensado que se puede mostrar a Gota junto a Serra? No, 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 no. Pero funciona. Investigué por un par de años la realidad del Nashor y descubrí que era un museo extraordinario. Con un programa extraordinario. Pero también descubrí que tenía un público muy homogéneo. Y que no reflejaba la populación de Texas o de Dallas. que era en su mayoría gente blanca y de clase media o alta. La población latina, la población asiática o de origen africano simplemente no se aparece por este museo. Entonces propuse un proyecto para cambiar eso, para cambiar la demográfica del museo. Y con mucho coraje aceptaron mi proyecto. Esto es Dallas y el punto rojo es el centro de Dallas y también la ubicación del National Scorpio Center. Está efectivamente al centro. Y es en el centro de Dallas donde vive toda esta gente de clase media o alta. Y entonces, como les dije, el museo ignoraba toda esta población que vive dentro de la ciudad, dentro del cordón de la ciudad. Pero está completamente ignorada por los programas del museo. Identificamos los hospitales en Dallas y de entre ellos identificamos cuáles tenían servicio de maternidad, donde nacen nuevos ciudadanos de Dallas. Y por razones presupuestarias elegí solamente tres de aquellos. Uno es un hospital conocido como el hospital de los latinos. El segundo es el hospital conocido como el hospital de los negros, de los afroamericanos. Y el tercero era conocido como el hospital de los ilegales. Y en mi proyecto me propuse crear una conexión entre aquellos nuevos ciudadanos de Dallas que nacen en estos hospitales y el museo. Esta es la sala de parto del hospital de los latinos. Es aquí donde nacen estos nuevos ciudadanos de Texas y de Estados Unidos que no están representados en el museo. Este es el momento donde se pesa al bebé. Y este es el momento donde el bebé grita, su primer grito, que anuncia que está vivo. Para los que son padres, se recordarán que es el momento más emocionante de la vida de un ser humano cuando nace un ser humano y que grita anunciando que aquí estoy, existo, estoy vivo, estoy bien. Es un signo de vida. Diseñé un pabellón en el jardín, un pabellón cúbico de madera y acrílico con 15 grados de color verde. Mide 7 metros por 7 metros por 7 metros. Está ubicado encima de una piscina de agua. Creamos un pequeño puente para poder acceder. El interior es muy simple. Está vacío, solo hay sillas esperando a los espectadores. Y dependiendo de la posición del sol, el interior cambia drásticamente durante el día. El techo también es vidriado, transparente, para ver el cielo. Y lo que hicimos, escondimos cuatro bocinas en las esquinas del espacio. Y estas bocinas están conectadas con las salas de parto de los tres hospitales. Y a cada vez que nacía un nuevo ser humano en esos hospitales, se escucha aquí su primer grito. No solo se escucha aquí, pero que se graba y se repite cada día exactamente a la misma hora cuando nació el bebé. Si la niña nació a las 5 de la tarde, 18 minutos y 5 segundos, cada día a esa hora se repite su grito. Entonces, hemos estado acumulando estos gritos de vida. Y cuando entra alguien, aparte de algún momento de silencio, se escucha un concierto de gritos de niños naciendo. A las familias que participaron de este proyecto, les ofrecimos una, ser miembros del museo por un año gratis a toda la familia. Eso significó que venían cientos de visitantes de origen latino, afroamericano, asiático, que no habían venido nunca a este museo. Venían a escuchar a sus hijos o hijas nacer de nuevo. A los bebés que nacieron y que participaron en el programa, les ofrecimos ser miembros de por vida, algo que no existía antes. Por lo tanto, en 15 o 20 años más, el museo va a tener 5 o 15 mil miembros de origen latino, afroamericano, asiático y esperamos que puedan cambiar la dirección de esta institución. Esa era mi manera de cambiar la demográfica de la institución. Y para mí, lo interesante era que estas bebés entraban a un museo segundos de ser nacidos, cuando sus padres nunca habían ido a un museo. Y estos bebés entraban al museo no como espectadores, sino que como artistas con sus propias voces. Esta pareja de origen iraní vino a ver el pabellón antes de ofrecernos el grito de su hijo, que nació tres días después. Ella se llama Ara. El proyecto se tituló Música. Todo lo que sé lo aprendí el día en que nació mi hijo. En Dallas, Texas. Voy a terminar con los Juegos Olímpicos de Río que fueron en el verano pasado. Fue un espectáculo extraordinario, a pesar de todos aquellos que acusaban a Brasil por ser un país de América Latina de no ser capaces de organizar los Juegos. Fue un espectáculo absolutamente alucinante. Y el mundo quedó muy impresionado con la organización y la capacidad creativa de Brasil. Se vivieron momentos de gran intensidad. Se batieron muchos récords de todo tipo. Muchas lágrimas. Está la representante de Brasil que ganó la medalla de oro en judo. Pero yo observaba los Juegos por otra razón. en la ceremonia de inauguración cuando entraban todos los países todas las delegaciones al estadio principal de los Juegos aquí entraba Angola o Japón yo estaba esperando por un momento muy especial cuando llegara este grupo que no representaba a ningún país en particular. Se llamaba el team olímpico de refugiados. El comité olímpico había decidido invitar a algunos refugiados de diferentes países a participar en los Juegos sin representar a un país en particular. Y eso me parecía de una belleza simbólica impresionante. Aquí están entrando al estadio bajo el aplauso de la gente. ese es el team quiero compartir con ustedes la historia de un miembro del team solo uno ella se llama Yusra Mardini y es siria y es una nadadora profesional. Yusra vivía en Damasco Siria cuando empezó la tragedia y decidió partir con su hermana Ana. Lograron llegar a Beirut en el Líbano de ahí no quiso quedarse en un campo refugiado y siguió hasta Turquía a una ciudad que se llama Izbe. tampoco se quiso quedar ahí entre tres millones de sirios refugiados y se fueron al mar ello para tratar de cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa. Aquí en la travesía el barco se hunde caen todos al mar y Yusra se dice a sí misma yo no voy a morir en el agua yo soy una nadadora profesional y ella organiza el grupo que está en este pequeño barco y con la ayuda de su hermana Ana y otros dos hombres que apenas sabían nadar empiezan a empujar la embarcación y llegan a Lesbos en Grecia cuatro horas después completamente exhaustos pero vivos y de aquí después de unas semanas sigue su camino y llega a Macedonia y Macedonia sigue caminando y llegan a Belgrada en Serbia de allí llegan a Hungría a Budapest a pesar de todas las restricciones que están poniendo en Hungría logra entrar porque quería seguir hacia Viena donde logra llegar tres semanas después y finalmente de Viena logra llegar a Berlín que era el destino que ella buscaba y ella llegó en Berlín el mismo día en que fue publicada la imagen de Alan Cordy en los periódicos del mundo ella estaba muy feliz de estar en la Olimpiada la entrevistaron se transformaron en una pequeña estrella y en una entrevista le preguntaron ¿qué diría usted a aquellos millones que están tratando de cruzar el mar para llegar a un destino mejor? ella dijo simplemente les diría nunca abandonen nunca abandonen repitió dos veces o y nunca Gracias. Agradecemos a Alfredo y a cada uno de ustedes por estar con nosotros el día de hoy. Excelente día. Gracias. 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 Gracias.